Bueno, se están reprogramando y se van a reprogramar para el Estadio Arena, así que bienvenido sea. Vamos a cambiar de tema y en este caso vamos a hablar de una persona que tuvo un problema bastante importante. Ella es Berenice Gorla, que es la damnificada del robo, justamente que yo les contaba, de este automóvil en el playón municipal. Berenice, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Contame un poquito, ¿qué sucedió y cuándo fue el robo de tu auto? A las 17, en horas de la noche, a las 20 más o menos, estacionamos en un estacionamiento. Nosotros llegamos ese día desde Monte Caseros Corrientes, ese mismo día llegamos, fue nuestra primera salida. Estacionamos en un lugar donde creíamos que era un lugar seguro, ya estaban ingresando muchos vehículos. Claro. Donde se cobraban un monto para dejarlo ahí en el vehículo. Claro. Pensamos nosotros resguardados. Sin embargo, después nos enteramos que no. Pero bueno, he pasado dos horas y media por ahí, que nos fuimos al centro, estuvimos comiendo, volvimos, nos encontramos con que el vehículo no estaba. No, no fuimos a hablar, la persona que nos cobró, no era la misma persona, que habían hecho un relevo. Claro. Nos hicieron cargo, ellos no tienen nada que ver, nos dijo, ahí hay cámaras, que quédense para mirar. Ellos solamente están encargados de cobrar. Claro. Nadie cuida el lugar. Bueno, y ahí empezó todo, la denuncia policial, y bueno, y ahora está toda la investigación. ¿Cómo, cómo, en la denuncia, cuánto tiempo tardaste en hacerla, Berenice? ¿Te trataron bien, rápido? Sí, la denuncia, la verdad que la, el personal policial, excelente, seguía se abocaron a la investigación, dieron aviso a todos los, a todos los controles. Sí. Pero ya, después cuando vieron las imágenes de la, de las cámaras, vieron que ocho minutos después que nosotros dejamos el vehículo, lo, lo, lo sacaron. Sí, ocho minutos. Ocho minutos, o sea que fue. Así que pasaron, sí, fue en ese momento, nosotros habíamos hecho dos, tres cuadras, y nos, y nos hicieron el vehículo del lugar. Creemos, creemos nosotros que, que habrán inhibido la, la señal, no sé, porque nosotros lo trabamos, hizo ruido, se traba, o sea, el vehículo estaba cerrado. Y nos informaron que, bueno, nos informaron que eso es la modalidad que hacen, que inhiben la señal. La inhibición, claro, la inhibición, porque uno tiene que cuando, lo que empezamos a tener que tener ahora otro recaudo más, le pones la alarma y tienes que tocarlo, viste, para ver si. Hay que tocar. Claro, hay que tocar puerta por puerta para ver si está todo cerrado, es casi prácticamente como no tenerla al cierre centralizado, porque inhiben la alarma justamente. Ocho minutos tardando, malviviente. Ocho minutos, sí. Así que cuando nosotros lo vimos, nos enteramos, habían pasado dos horas y media prácticamente ya. Claro. Bueno, hasta que el vehículo, quien sabe dónde estaba, ya para cuando nosotros nos enteramos. ¿Qué auto es, Lenís? Es un Volkswagen Vento, color blanco, hidropolarizado, patente AA 410 WQ. Bueno, quiero pedirle, por favor, a toda la comunidad que si ven a tener un vehículo con similares características, claro, a esta altura ya pudieron haberle cambiado la patente, no sé. Y que, claro, Berenice, ¿cómo hicieron después de eso? ¿Cómo hicieron para volver, ahora ya te volviste a corriente? No, 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 nosotros estamos acá en Carlos Paz. Ah, estás acá todavía. Estamos acá, nos quedamos, recién habíamos llegado, nos quedamos justamente para ver si hay alguna enunidad. Sí. Como ya teníamos el lugar pago, donde esperarnos, decidimos quedarnos porque ya nada podíamos hacer. Y aparte, sabemos que por ahí necesitan otros datos, inclusive hasta el día de ayer la policía nos estaba haciendo entrevistas, preguntándonos más detalles sobre el caso. Y bueno, tenemos la esperanza de que el vehículo aparezca, de que lo puedan encontrar. O sea que me informaron que en la ciudad hay muchas cámaras, y bueno, por ahí se puede visualizar. Están investigando, están investigando. ¿Las cámaras, vos pudiste verlas, Berenice? No, no, nosotros no. No, claro, solamente la policía. Eso lo veo, sí, solamente la policía, los que están en eso. Y bueno, en el municipio fuimos a hablar también para ver si se hacen cargo, ya que después de que nos sucede todo esto, vemos el ticket, que lo tenemos en nuestro poder, en un estacionamiento controlado municipal, controlado, así dicen. Y bueno, a ver qué tipo de responsabilidad tiene también el municipio. Hasta ahora no hay ninguna novedad. Según ellos, solamente cobran el espacio al espacio público. Claro. Porque, cosa que nosotros desconocemos, turistas recién llegados, no sabíamos ni siquiera si era un estacionamiento privado o público. O sea que, como estaban cobrando, nosotros dijimos, bueno, es un estacionamiento. O sea, es como dañoso para el turista, el que no conoce el lugar. Claro. Y pensamos que estaba a resguardo, que estaba verdaderamente, o sea, cuidado, custodiado, digamos. A los ocho minutos sale el mismo vehículo con otras personas y nadie se dio cuenta de nada. ¿Cuántas personas eran las que se subieron? ¿Tenés idea, Berenice? No, no, desconocen. No, no te dijeron. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan? Y creemos que hasta el fin de semana vamos a ver cómo sigue todo. ¿Cómo se quedan? Todavía no tenemos definido tampoco cómo volver. ¿Cómo? ¿En colectivo? ¿Alguien los viene a buscar? Sí, bueno, eso es lo que es. Esto tampoco hay. En el auto nosotros hicimos once horas de viaje. Claro. ¿Cuántas personas son ustedes, Berenice? Nosotros en el vehículo viajamos mi marido, yo y nuestra nena de cuatro años. Y después tenemos otra familia que vino con nosotros. Sí. Que van a... Bueno, qué lástima, Berenice, que te hacen arruinadas las vacaciones de esta manera. No, totalmente impensado esto. El primer día es llegar y que no roben el vehículo, nada más ni nada menos. Es una modalidad nueva que... Espera, no sé, cuidarse de un arrebato, esas cosas así, pero nunca imaginamos que nos iba a pasar esto. No, la verdad que lamentable. Sí. La verdad no... Me deja decir que no le podría recomendar a nadie que venga acá porque la verdad es un... Sí, 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 de hace un tiempo es una modalidad que se está utilizando para... Nosotros somos trabajadores comunes, digamos, nos cuesta muchísimo lo que tenemos. Y la verdad que... Sí, más allá que después, bueno, obviamente que el seguro te lo va a reponer y toda esa historia, pero mientras tanto, ¿qué hace uno, Berenice? Claro, ¿no? Y tampoco sabemos con seguridad... Siempre es complicado el tema del seguro también, no sabemos con seguridad hasta que no se finalice todo. Sí, tarde o temprano te lo pagan, pero es un trámite que va a tardar unos meses, ¿viste? Y eso es terrible para uno que tiene que andar en auto, que trabaja muchas veces con el auto, ¿no? La vacuna es tremenda. Así que, bueno, si alguien lo ve, vehículo... Lo estamos viendo justamente en pantalla, Berenice. Bien, sí. Si alguien lo ve, que por favor dé aviso a cualquier unidad policial. Claro. Que por favor nos vea. Llamen al 101, creo que es el número de la policía, y nomás al toque llame. Berenice, te mandamos un abrazo grande y ojalá que lo solucionen pronto, que aparezca el auto. Hasta tarde, con todo. Un abrazo. También, porque también hicimos nota en Corrientes Capitales, nosotros somos Montecasero, del sur de Montecasero, Montecasero, Mocoretá, lugares donde... Para que se viralice por toda la... Tal cual. Berenice, te mandamos un abrazo grande y que termine de la mejor manera esta historia. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahí está Berenice Gorla contando un poco de la fea situación.